La alegría que una marca así arranque en Córdoba y que esté en el Córdoba Shopping que ya tenemos una identidad súper marcada que vemos una prenda y decimos eso es muy realistico Ni siquiera llegamos a despedir realmente el verano anterior pero ya estamos a plena con las tendencias de lo que se viene leyendo por ahí que se va a usar el tiro bajo y pensando quién carajo se lo va a poner pero todo vuelve en la vida y en la moda es sustentable No puedo dejar de nombrar a la cantidad de manos externas que desde hace años cosen, bordan, tejen, estampan y planchan Lucía, Lili, Claudia, Mari, Mirta, Paola, Daniel, Raúl, Marcelo, Cintia, Lucas y muchos más Manos que cortaron, cosieron, estamparon, bordaron, controlaron, plancharon, doblaron, colgaron volvieron a planchar y pusieron un día cualquiera en un local como este todo ese proceso en una bolsita para que marche con vos por la vida y te haga sentir especial, cómoda y ojalá la más linda de todos Gracias 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 Gracias